La información que voy a pasar a exponer en este vídeo parte de dos obras del arquitecto y escritor español Manuel Ayer, que fue antiguo militante del PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Estas dos obras son la primera, Granada, 1936, publicado por la editorial Estela Maris en el año 2015, y la segunda, El caso Lorca, Fantasía de un Misterio, publicada por la editorial Doña Tecla en el año 2017. Se tratan ambas de dos novelas históricas que versan sobre la vida y muerte del gran poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los máximos exponentes de la llamada Generación del 27. El vídeo, por tanto, va a tratar de eso, sobre, en parte, la vida de Lorca, sobre su trágica muerte y sobre qué pasó con sus restos. La cuestión es que Ayer estuvo muchos años investigando y documentándose sobre esta cuestión, y el resultado son dos extensos libros, el primero de 811 páginas y el segundo de 472. Y lo que en ello se trata simplemente en este vídeo voy a resumirlo, dejando que cada cual, si le apetece, se haga con las novelas y las lea sacando sus propias conclusiones. Es hora de hablar sobre la verdad histórica del gran poeta Federico García Lorca y del hecho ignominioso de su muerte, la cual, ya advierto antes de tiempo, dista mucho del relato ideológico con el que ha sido envuelta. Advertencia. No condenemos una obra por el hecho de ser novelada, pues el rigor académico de la misma puede ser igual o superior a la de un ensayo formal. De todas maneras, también me he apoyado para realizar este vídeo en el ensayo historiográfico Las trece últimas horas en la vida de García Lorca, escrito por Miguel Caballero Pérez. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero antes, como siempre, pulgar arriba, dejen su comentario abajo, compartan este vídeo con sus familiares, amigos y contactos, y suscríbanse a mi canal para recibir más contenido de materialismo político audiovisual. Sin más, comencemos. A juicio de Aillon, Federico García Lorca no fue asesinado solamente por motivos ideológico-políticos. Y esta es la tesis fuerte de su investigación. Federico García Lorca fue asesinado por motivos personales y familiares, sobre todo. Aunque luego su figura histórica fue ideológicamente instrumentalizada. Pero vayamos por partes. ¿Quién fue realmente Federico García Lorca? Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, este era su nombre completo, fue poeta, prosista y dramaturgo. Nació en Fuentevaqueros, provincia de Granada, el 5 de junio del año 1898. Su padre fue Federico García Rodríguez, un rico prestamista y hacendado granadino que además fue dueño de la Plaza de Toros de Granada. Y también dueño de una enorme azucarera en la provincia. Su madre, segunda esposa de su padre, se llamaba Vicenta Lorca Romero. Era maestra de escuela y provenía de una familia incluso mucho más rica que la del padre. Federico, el padre de Lorca, era de familia conservadora. Aunque cuando llegó a la Segunda República, el padre la aplaudió y aceptó. Vicenta, en cambio, era más progresista que el padre, Federico, pero era una devota católica, lo cual no es incompatible, por otra parte. Fue su madre la que infundió en Lorca su gusto por la literatura y por la música. El padre de Lorca le pagó al poeta la publicación de su primer libro, Impresiones y paisajes, escrito en 1919. En 1914, Federico García Lorca se matriculó por filosofía y letras y derecho en la Universidad de Granada. Allí participó en reuniones de la tertulia El Rinconcillo, que se desarrollaba en el Café Alameda. Durante sus años como estudiante en la Universidad de Granada, conoció a Fernando de los Ríos, político, diplomático, catedrático y jurista socialdemócrata español. De los Ríos fue dos veces ministro durante la Segunda República Española. Primero fue ministro de Educación y luego de Instrucción Pública y Bellas Artes, bajo el gobierno del Frente Popular de Manuel Azaña. Una vez estallada la Guerra Civil Española, Fernando de los Ríos fue trasladado a Washington, donde ejerció de embajador de la República hasta el año 1939, para pasar después a ser docente de la New School for Social Research, ciudad en la que acabó residiendo hasta su muerte. De los Ríos, crausista en lo ideológico y filosófico, y el crausismo fue una corriente hereje de la masonería muy importante en los siglos XIX y XX, para entender toda la izquierda prácticamente socialdemócrata y en parte la comunista y la anarquista posteriores, fue una persona fundamental en la vida de Federico García Lorca, hasta el punto de que se le podría considerar como una suerte de mentor y protector intelectual y profesional. Gracias a Fernando de los Ríos, Lorca se fue a vivir a Madrid y a estudiar a Madrid. Fernando de los Ríos formaba parte de la institución libre de enseñanza, institución de ideología crausista fundamental en la pedagogía española. Y en la formación de la socialdemocracia española también. Y gracias a Fernando de los Ríos, Lorca también formó parte de la institución libre de enseñanza. Entre 1919 y 1926, Lorca en Madrid estableció amistad con figuras muy importantes de la cultura española del siglo XX, como por ejemplo el también poeta y comunista, este sí, Rafael Alberti. El cineasta y también comunista Luis Buñuel y el pintor anticomunista y franquista Salvador Dalí, con el cual su amistad, la de Lorca, se dice que fue muy estrecha. Y en este vídeo hablaremos de la estrechez de la amistad de Lorca con determinadas personalidades históricas en base a un factor de la vida de Lorca que es conocido ampliamente por todos. Y tiene que ver con su homosexualidad. Homosexualidad que no fue óbice en el caso de Lorca para que también tuviera relaciones íntimas con mujeres. Junto con Alberti, Lorca participó en las celebraciones del 300 aniversario de la muerte del poeta del siglo de oro español, Luis de Góngora. Estas celebraciones se desarrollaron en la ciudad de Sevilla en el año 1927, organizadas por la Sociedad Económica de Amigos del País. Estas celebraciones fueron fundamentales para catalogar por los que se reunieron allí, a la que luego fue conocida como Generación del 27. En esa Generación del 27, además de Lorca y Alberti, se encontraban figuras como Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Emilio Prados, Damaso Alonso, Jorge Guillén, entre muchos otros. Supuestamente la Generación del 27 mezclaba la poesía de vanguardia entonces con la poesía tradicional y popular, típicamente española. Pero, ya aviso, este canal no es de crítica literaria, así que continuemos. Dos años después, en 1929, Lorca y Fernando de los Ríos se van juntos a Estados Unidos, a Nueva York. Y Fernando de los Ríos se llevó a Lorca, entre otras cosas, por presiones de la propia familia de Lorca, para que se alejara de su amante de entonces, el escultor Emilio Aladrén, cuya compañía no agradaba en absoluto a la familia del poeta. Como veremos, la familia de Lorca, entre comillas, ha mangoneado la vida del poeta y su figura incluso tras su muerte durante muchísimos años. De aquella visita de Lorca, junto con Fernando de los Ríos, a la llamada entonces Ciudad de los Trascacielos, surge su obra Poeta en Nueva York, publicada cuatro años después de su muerte. Un año después de su estancia en Nueva York, en 1930, Lorca visita La Habana, visita Cuba. Y de ahí, en ese mismo año, regresa a Madrid. Y entonces, el 14 de abril de 1931, como es sabido, se proclamó la Segunda República Española. Y esto implica que comience una nueva etapa vital y política en la vida de Federico García Lorca. Lorca celebró, al igual que su padre, con entusiasmo, la llegada de la Segunda República Española. Es con la Segunda República Española cuando Lorca comienza a dirigir, junto a Eduardo Ugarte, el grupo de teatro universitario conocido como La Barraca, que se dedicaba principalmente a representar obras del siglo de oro español, tanto de Calderón de la Barca, como de Lope de Vega, como de Miguel de Cervantes. La Barraca hizo, durante la República, actos por todo el país, por toda España. Y estaba directamente financiada por el Ministerio de Educación que dirigía Fernando de los Ríos, que, como ya he dicho, fue prácticamente el mentor de Lorca. Hay que decir, contrariamente a lo que se ha transmitido hasta ahora por intereses ideológicos, que en La Barraca había artistas, es decir, dramaturgos, poetas y actores, no solo de izquierdas, sino también de derechas. Y este es un punto fundamental en mi exposición, porque la afiliación ideológica de Lorca con las izquierdas es un punto discutido y discutible. Dejo abajo en la descripción la lista de reproducción que dediqué en mi canal a la cuestión de las izquierdas y la otra lista dedicada a las derechas. En la que se hace una distinción entre las izquierdas definidas, las que tienen un proyecto claro respecto del Estado, y son raciuniversalistas, y las izquierdas indefinidas, las que se movían más por lo sociológico o lo sociocultural. Al mismo tiempo, distingo las derechas alineadas con el antiguo régimen, defensa de la unión del trono y el altar, de las derechas no alineadas con el antiguo régimen, que se movían por otros parámetros. Alejados completamente, también dicho sea de paso, del raciuniversalismo de las izquierdas. Pues bien, en base a eso, ¿dónde encajar ideológicamente a Federico García Lorca? Si bien es cierto que Lorca celebró con entusiasmo la llegada de la Segunda República Española, y si bien es cierto también que Lorca fue uno de los firmantes en el año 1933 del primer manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética en España, publicado el 11 de febrero de aquel año 1933, no es claro afirmar ni siquiera que todos los firmantes de ese manifiesto estuviesen en las izquierdas, ni tampoco que fuesen particularmente comunistas. Dos ejemplos aparte de Lorca. Entre los firmantes de ese manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética estaban Pío Baroja, que no era precisamente de izquierdas, y el liberal y el médico liberal Gregorio Marañón. Según tanto Ayllón como Caballero Pérez, Lorca nunca fue comunista. Fue una persona profundamente católica y, aunque nunca militó en ningún partido, nunca hizo ascos realmente a ninguno, porque se llevaba bien prácticamente con todo el mundo. O casi con todo el mundo. Pero la cuestión es que Lorca nunca fue comunista. ¿Cómo es esto? Pequeño paréntesis histórico-biográfico. En ese mismo año, 1933, Lorca se va a Buenos Aires, a la capital de Argentina. Allí se fue a hacer representaciones junto con la compañía teatral de la actriz y dramaturga Lola Membribes. Y allí representó por primera vez su obra Bodas de sangre. Llegó a residir en Argentina un total de seis meses. También llegaría a visitar la capital oriental, Montevideo, en Uruguay, donde conoció a la también poeta Juana de Ibarbouro. Fue en Argentina cuando por primera vez Federico García Lorca logró generar ingresos con su actividad literaria, dramatúrgica y poética. Es decir, fue la primera vez que a través de su obra Lorca consiguió ganar dinero. Hasta entonces en España no había conseguido ganar mucho. Y después a su regreso tampoco llegó a ganar mucho. A su regreso a España escribió varias obras. Entre ellas, probablemente la más importante, la obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, que yo tuve la oportunidad de leer cuando estaba en el instituto y que, he de decir, me gustó bastante. Una obra que no pudo ser estrenada ni editada en vida de Lorca. De hecho, no fue editada ni representada públicamente en un teatro hasta nueve años después de su fusilamiento, en 1945, y ocurrió en Buenos Aires, en Argentina, por iniciativa de la actriz Margarita Sirgu. Se trata, a mi juicio, de la obra teatral más importante de Lorca y esencial para entender sus últimos días con vida. ¿Por qué? Lorca escribió La Casa de Bernarda Alba en el año 1936, año en el cual, poco antes del inicio de la Guerra Civil Española, se produce la victoria electoral del llamado Frente Popular, una coalición de partidos liberales, socialdemócratas, comunistas, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos e incluso el sindicato anarquista posteriormente, claro, Confederación Nacional del Trabajo, CNT, la cual era, por cierto, poco antes de la guerra, la organización de izquierda políticamente definida más importante de España, por ser la más numerosa y mejor organizada. En Cataluña no llegó a presentarse el Frente Popular. En su lugar se presentó el Front de Esquerres, que posteriormente fue sustituido por Esquerra Republicana de Cataluña, un partido abiertamente separatista, que todavía existe. Y posteriormente, además de la CNT, se metería el partido abiertamente de derechas, fundador del nacionalismo vasco, el Partido Nacionalista Vasco. El Frente Popular nunca constituyó grupo parlamentario propio, ni formó gobierno como tal. Su organización era mucho más compleja. Se organizaba mediante pactos entre minorías parlamentarias, dirigidas desde el gobierno por presidentes republicanos, como el ya mencionado Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, José Giral y ya en plena guerra civil, Francisco Largo Caballero, del PSOE. ¿Por qué el Frente Popular fue tan importante para la... ¿Por qué el Frente Popular fue tan importante en la vida personal y profesional de Lorca? La poca que pudo vivir entre la proclamación del gobierno del Frente Popular el 15 de enero de 1936 y su fusilamiento el 18 de agosto de ese mismo año. Antes de la formación del Frente Popular y por la estrategia a seguir entonces por el Partido Comunista de España, que dirigió el secretario general José Díaz entre el año 1932 y 1942, el PC estaba desarrollando una estrategia cultural de tipo interclasista. Antes de 1936, el poeta oficial del PC, del comunismo español, fue Miguel Hernández. Este sí comunista. Pero desde 1936, Miguel Hernández pasó a ser una figura secundaria en la estrategia del PC a nivel cultural y Lorca fue el poeta a apoyar. Lorca era de extracción de clase alta, terratenientes y hacendados andaluces, mientras que Miguel Hernández era de extracción humilde, hijo de campesinos. Y Lorca y Miguel Hernández no tenían buena relación. De hecho, Lorca despreciaba abiertamente a Miguel Hernández. Lorca, por cuestión de clase, nunca tuvo simpatía por los campesinos. Sin embargo, Lorca sí fue un poeta popular y simpático para la mayoría de la población. Incluso se cuenta que Federico García Lorca tuvo una gran amistad con el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Falange Española fue el partido más o menos fascista que existió en España en los años 30. E incluso se dice, se rumorea, que tuvieron algo más que amistad. Aunque sobre estas cuestiones hay bibliografía tanto a favor como en contra. Me refiero a la cuestión de la supuesta amistad de Lorca con José Antonio. Sin embargo, según afirmación del propio Rafael Aillon, el poeta Gabriel Celaya se llegó a encontrar en la ciudad de San Sebastián al propio José Antonio con Lorca en un fin de semana, textualmente dice Aillon, de amor y rosas. Y la familia falangista que protegió y acogió a Lorca después del golpe de 1936, los rosales, sabían siempre, según versión del propio Aillon, de las relaciones carnales de uno de los fundadores del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, y del poeta Federico García Lorca. Otro supuesto testigo, repito, siempre, según Aillon, de las relaciones homosexuales entre José Antonio y Lorca, fue el arquitecto falangista José Manuel Aizpurúa. De todas maneras, lo que sí está claro a nivel historiográfico es que Lorca nunca tuvo buena relación personal con el poeta Miguel Hernández. Y también está claro que la ideología de Lorca no era claramente comunista ni claramente de izquierdas. ¿Y por qué se ha vendido una imagen comunista de izquierdas progresista de Lorca? ¿Y por qué se ha vendido esta imagen hasta la actualidad? El historiador irlandés nacionalizado español Ian Gibson es quien más ha insistido en la afiliación progresista de Lorca. Pero algunos datos al respecto. En 1936, Lorca, junto con otras personalidades, fue invitado a las celebraciones del funeral del escritor ruso y bolchevique Máximo Gorky. Pues bien, Lorca se negó a ir. La excusa que Lorca puso, siempre según Aijón, insisto, fue que Lorca se definía como miembro del, entre comillas, porque es cita textual de Lorca, partido de los pobres, pero de los pobres buenos. Esto provocó un enorme enfado en una personalidad, otro poeta chileno en este caso, que se consideraba, después de haberse conocido ambos en Argentina, gran amigo de Lorca. Me refiero al gran Pablo Neruda. Y según Aijón y según también Caballero Pérez, Lorca jamás militó en ningún partido político, ni en el PC, ni en Falange Española, ni en el PSOE, ni en ningún otro. Es decir, nunca tuvo el carnet de afiliado a ningún partido. Y esto es tremendamente importante, porque según Aijón y según también Caballero Pérez, la muerte de Lorca no se debió en absoluto, en teoría, a sus ideas políticas. Volvamos a su mayor obra, La Casa de Bernarda Alba, obra que, insisto, fue determinante en la muerte de Federico García Lorca. El 11 de julio de 1936, Lorca sacó billete de barco para salir desde Cádiz hasta Buenos Aires, volver a Argentina. En teoría, iba a volver a Argentina el 16 de agosto de 1936. El plan era reunirse en Buenos Aires con Margarita Sirgu y poder allí, como ya hizo en el 33, vivir de su obra. Lorca era un mal gestor de su dinero, de sus negocios, y siempre dependió de la ayuda de su familia, particularmente de su rico hacendado padre. Y desde que regresó a España de Argentina, Lorca no gestionó bien los ingresos pocos que tuvo tratando de vivir de su teatro y de su poesía. De camino a Cádiz, Lorca aprovechó para ver a su familia y celebrar con ellos su santo. Su santo era San Federico. Federico era su nombre, era el nombre de su padre y era el nombre de su abuelo. ¿Qué día del año es San Federico? Pues bien, 18 de julio. Y el 18 de julio de 1936, el día en el cual Lorca iba a celebrar su santo con su padre, estalló la Guerra Civil Español. Ese mismo día ocurre la sublevación del mal llamado Bando Nacional, dirigido en ese momento por el general Mola, y que después de la muerte de este dirigió el general Franco, que a la postre se convertiría en dictador. Estas dos circunstancias espaciotemporales, la compra del billete para ir de Cádiz a Buenos Aires en viaje, quizás de no retorno a Argentina, de Lorca, y la celebración de su santo el 18 de julio, día que empieza la Guerra Civil Española, son determinantes a nivel espaciotemporal para entender lo que pasó después. Después de su santo, después del 18 de julio de 1936, y llevando ya dos semanas Lorca viviendo en Granada, Lorca acabó acogido y escondido en la casa, ya he dicho, de la familia Rosales, jefes de falange española en Granada. Lorca era amigo del también poeta Luis Rosales, de esta familia y, por tanto, falangista. El 15 de agosto de ese mismo año, 1936, Lorca salió a comprar tabaco y se cruzó con una manifestación pro-alzamiento nacional ese mismo día. Pero esa manifestación no la organizaba Falange, sino que la organizaba el partido político Acción Popular, antes llamado Acción Nacional. Acción Popular fue el núcleo irradiador, que diría Íñigo Errejón, de lo que se llamaba entonces la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, fundada por José María Gil Robles. Tanto la CEDA como Acción Popular eran partidos conservadores, católicos, monárquicos, más monárquica Acción Popular que la CEDA, que era más accidentalista, autoritarios e integristas a nivel religioso. Pues bien, en esa manifestación iban los primos de Lorca y los primos de Lorca le vieron a Lorca comprar tabaco. A los primos de Lorca se les había dicho que él estaba en Málaga y no en Granada, pero comprobaron in situ que no, que se encontraba en Granada. Y aquí viene la cuestión, ¿por qué es importante que los primos de Lorca, que eran de Acción Popular, de Derechas y pro-alzamiento nacional, se encontraran con Lorca? Pues aquí viene la cuestión. Los primos de Lorca y su familia se la tenían jurada al poeta, debido precisamente a la escritura de la casa de Bernarda Alba, cuyo contenido conocían porque se la habían leído, no sabían leer ni escribir, y porque la obra había sido representada a nivel privado delante del conde de Romanones, sin tener entonces mucho éxito ni aceptación, por cierto. ¿Y por qué se la tenían jurada a los primos de Lorca a Lorca debido a la casa de Bernarda Alba? ¿Qué había en el contenido de esa obra que les había resultado oprobioso y como un ataque hacia ellos y su familia? Pues lo que ocurría es que el personaje principal de la obra, Bernarda Alba, existía en la realidad. Y en ese entonces, además, estaba viva. El nombre real de Bernarda Alba era Paquita Alba y era la prima del padre de Federico García Lorca. Paquita Alba en la vida real y al igual que Bernarda Alba en la obra, y hay que decir que en la obra, la casa de Bernarda Alba, hay partes de verdad y partes exageradas y cambiadas, enviudó dos veces. Y la obra fue presentada delante del conde de Romanones y conocido su contenido por sus primos semanas después del segundo enviudamiento de Paquita Alba. La hija del primer esposo de Paquita Alba tuvo una herencia mayor que las hijas del segundo matrimonio de Paquita, porque el primer marido fue más rico que el segundo. Aunque el segundo fue, siempre según Aiyon, mucho más guapo que el primero y por tanto, las otras hijas eran más guapas, las pobres, que la hija más rica. Y las tres hijas más guapas de Paquita Alba eran más pobres que la hija más rica del primer esposo de Paquita. En la vega, localidad cercana a la casa de Paquita Alba, vivió un chico apuesto pero pobre, conocido como Pepe el Romano. Pepe el Romano aparece con ese mismo apodo también en la obra La Casa de Bernarda Alba. Se llamaba El Romano porque este era el gentilicio de las personas de la localidad de La Romilía, pedanía del municipio de La Chauchina, en la comarca de La Vega, en Granada, y cercano a Fuentevaqueros, localidad natal de Lorca. La cuestión es que Pepe el Romano era amante de la hija del primer matrimonio de Paquita Alba, pero también era amante de una de las otras hijas del segundo matrimonio de Paquita Alba. Y Lorca expuso esto en la casa de Bernarda Alba, pero peor, porque Lorca además dijo que Pepe el Romano tenía amores con todas las hijas de Bernarda Alba, o que incluso todas las hijas de Bernarda Alba estaban enamoradas de Pepe el Romano, el cual era bastante atractivo, parece ser. Y la familia de Paquita Alba supo esto por la obra. Y para salvar su honor y el honor de Paquita Alba se la hizo pagar a Lorca ya estallada la guerra civil. Por cierto, Pepe el Romano en la vida real se hizo palangista y apoyó el alzamiento del mal llamado Bando Nacional el 18 de julio de 1936. La cuestión es, y volvamos a, pero volvamos a otra cuestión. ¿Qué tienen que ver en toda esta historia la falange y acción popular en el contexto de Granada? El padre de Federico García Lorca trató por todos los medios que el poeta no abandonara la casa de los Rosales en Granada. ¿Por qué? Repito, los Rosales eran los capos de la falange en la ciudad. Y el padre de Lorca trató que Lorca no se moviera de allí para que no le pasara nada, se sabe, sin éxito. Y aquí hay que contar algo que es poco sabido por el común de los mortales a nivel histórico. Y es que, de la misma manera que en el bando segundo republicano hubo enfrentamientos incluso a muerte entre facciones de ese bando, es decir, entre comunistas y anarcosindicalistas, entre comunistas y socialdemócratas, o entre anarcosindicalistas y socialdemócratas, el mal llamado bando nacional también se produjeron esos enfrentamientos incluso a muerte, por lo menos hasta el decreto de unificación de 1937. Esa unificación que fue decretada precisamente en Salamanca en ese año 1937 puso bajo el mando único militar de Franco a todas las familias ideológicas del bando sublevado contra la Segunda República y contra el Frente Popular. Hasta ese entonces los partidos que tenían mayor militancia, mayor afiliación en el bando mal llamado nacional en la Guerra Civil Española fueron primero Palaje Española, después los tradicionalistas carlistas, que son derecha tradicional, derecha reaccionaria, y ya en menor medida la ya mencionada CEDA, los monárquicos alfonsinos, los conservadores, entre otros. Lo que Franco pretendió y consiguió fue unificar a todos estos bandos bajo un mando único militar que evitara los choques, las disensiones y que priorizara la victoria militar. Esto, el bando segundo republicano y frente populista nunca lo consiguió. O, al menos, después de 1937, los choques internos dentro del mal llamado bando nacional fueron muy minorizados, aunque se siguieron produciendo. Pues bien, en Granada, entre la facción falangista, de además inspiración jonsista, puramente fascista, que seguía las ideas del también fusilado Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de las Jons, que luego se integraron con la falange de José Antonio Primo de Rivera, también fusilado, entre esa falange y la acción popular la CEDA, en Granada, se produjeron choques e incluso agresiones. Lo que pretendieron las Jons y después la falange era realizar en España una reforma agraria y una industrialización de corte corporativista fascista italiano, siguiendo el ejemplo de lo que había hecho en los años 20 y 30 Benito Mussolini, el dictador italiano. Mientras que la CEDA era un partido de derecha tradicional, incluso de derecha liberal, conservadora, de orden y que no pretendía ningún tipo de industrialismo socializante. De hecho, la ideología oficial de falange llamada nacional sindicalismo no gustaba mucho a la gente de la CEDA, que aceptaban lo nacional pero no querían saber nada de lo sindical. Y es cierto que Pepe el Romano falangista se la tuvo jurada a Federico García Lorca porque en su obra La casa de Bernarda Alba había destapado su estrategia tanto amorosa como económica de poder dar un braguetazo y vivir con una rica heredera para el resto de su vida. Pero después de conocerse la trama de la casa de Bernarda Alba la estrategia romántico erótico amorosa de Pepe el Romano se fue como dicen en Paraguay a la puta. Pero volvamos al contexto de la guerra civil española en la ciudad de Granada en un momento en el que todavía no había habido decreto de unificación en el bando mal llamado nacional y la zona fiel al orden legal segundo republicano era bastante amplia en toda la geografía nacional española. Granada no se sublevó contra la segunda república el 18 de julio sino que esperó dos días después. Granada se sublevó el 20 de julio porque esperaban que la sublevación en Sevilla la capital de Andalucía fuera exitosa y debido a esta espera Granada quedó completamente rodeada por zona fiel a la segunda república y en Granada las dos fuerzas sublevadas más importantes eran la ceda y la falange y en aquel momento en Granada fue más importante la ceda que la falange los falangistas granadinos de origen jonsista eran entonces más belicosos y más radicales que los falangistas posteriores al decreto de unificación los militares sublevados contra la legalidad republicana formal el 18 de julio y el 20 de julio en Granada preferían a la ceda antes que a falange y esto es determinante en la mala suerte de Lorca porque la ceda de Granada por iniciativa de los primos de Lorca de la familia de Paquita Alba denunció ante los militares sublevados que los falangistas granadinos estaban protegiendo a un poeta comunista y espía de la Unión Soviética es decir la ceda rival entonces de la falange en Granada quiso putear al liderazgo de la falange granadina que llevaban a cabo la familia Rosales diciendo a los militares sublevados que escondían a un espía soviético masón comunista y homosexual a Lorca la ceda acción popular en Granada entendía que los Rosales eran falangistas enloquecidos y que estaban protegiendo a un rojo y recordemos que los primos de Lorca y pertenecientes a la familia de Paquita Alba eran cedistas eran militantes y afiliados de acción popular Lorca fue detenido fue fusilado y fue metido en una fosa común sin registro alguno sobre su persona su padre no obstante antes de eso negoció con los militares debido a sus contactos que se liberara a Lorca y Luis Rosales el poeta falangista amigo de Lorca y que le protegió en casa de su familia durante varias semanas consiguió incluso una orden de liberación firmada por los militares sin embargo nada de esto sirvió después incluso se inició en Granada un procedimiento contra Luis Rosales con la amenaza de que éste acabara como Lorca fusilado Lorca fue no sólo víctima de una venganza familiar sino también víctima por el intento por parte de la ceda de imponerse en Granada por encima de la falange que vía familia Rosales intentó protegerle sin conseguirlo incluso la escuadra falangista en Granada la que se encargaba de fusilar a gente en la ciudad se negó a fusilar a Lorca y tuvieron que hacerlo entre comillas aficionados entre ellos el primo de Pepe el Romano Antonio Benavides como podemos comprobar esta historia es absolutamente escabrosa ¿y qué pasó con el cuerpo de Lorca? como ya he dicho fue enterrado en una fosa común sin constancia administrativa de que Lorca se encontrara enterrado en dicha fosa muchos españoles fueron durante la guerra civil española fusilados sin expediente y sin condena previa y hoy todavía muchos cuerpos de españoles siguen enterrados en fosas comunes las cuales están o sin investigar o pobremente investigadas la fosa en la que acabaron los restos de Lorca se encontraban en Viznar localidad en la que fue fusilado el capitán falangista José María Nestares que fue testigo del fusilamiento y que murió en 1977 supo el lugar exacto donde fue enterrado Lorca y según su testimonio e investigación historiográfica posterior después de cuatro días o sin llegar a cuatro días los cuerpos de esa fosa fueron levantados todos los cuerpos menos el de Lorca fueron tirados a un pozo y el cuerpo de Lorca fue entregado a su familia según testimonio de un sobrino del propio poeta los restos de Federico García Lorca fueron enterrados en la huerta familiar tras la guerra civil la familia de Lorca se fue de España con pasaporte diplomático aunque se les expropiaron todos sus bienes fueron devueltos pocos meses después en 1938 tras la derrota de la segunda república en la batalla del Ebro ya prácticamente se sabía que la segunda república estaba condenada y que iba a perder la guerra civil la familia de Lorca se fue entonces a vivir a Granada capital y en agosto de 1939 ya terminada la guerra civil se fue a vivir a Madrid viajando en coche cama en Renfe es decir viajando en viajando en tren por cierto en coche cama que era la parte más cara de los trenes de la época se fueron además a vivir a la calle Serrano una de las calles más caras de toda la capital de España un año después en 1940 se fueron a Nueva York como ya dije antes con pasaporte diplomático y se fueron allí para casar a su hija con el hijo de Fernando de los Ríos y repito se fueron con pasaporte diplomático a pesar de ser familia de represaliados por el bando sublevado pero el cuerpo del poeta no duraría mucho en la huerta familiar su madre devota católica quiso enterrarlo en sagrado es decir dentro de un lugar religioso bendecido pero al no haber papeles que certificaran la defunción de Lorca esto no se pudo hacer hasta 1940 cuando pudo ser enterrado en la localidad de Lachar otro municipio en la comarca de la Vega en Granada una vez enterrado Lorca en Lachar fue cuando la familia por fin se pudo ir a vivir a la calle Serrano a Madrid quedándose en Lachar los restos de Lorca pero años después cuando Miguel Primo de Rivera y Saenz de Heredia pariente de José Antonio fue ministro de agricultura en la dictadura franquista y responsable del llamado Instituto Nacional de Colonización encargado de reactivar la producción agrícola española tras la guerra mediante el aumento de tierras de labor y superficie de riego el pueblo de Lachar fue comprado por el instituto y completamente remodelado la iglesia en la que estaba enterrado Lorca en Lachar y debido a la acción de este instituto insisto acabó sin techo y utilizada como almacén almacén de abono y fertilizantes para la reconstrucción del campo del lugar particularmente para la reconstrucción del regadío local con el tiempo ese lugar esa antigua iglesia convertida en almacén acabó en ruinas y el único cuerpo que quedaba en la losa de esa iglesia convertida en almacén era el cuerpo de Federico García Lorca hacia 1977 dos años después de la muerte del dictador Franco y ya llegada la democracia los familiares y testigos directos de lo que había ocurrido con el cuerpo de Lorca ya prácticamente habían todos fallecido es entonces cuando se constituye la primera comisión para poder localizar el cuerpo del poeta la iglesia para entonces estaba completamente en ruinas y el entonces alcalde de Lachar del PSOE y que estaba en la propia comisión de búsqueda del cuerpo del poeta Lorca tiró abajo la iglesia y sobre el lugar construyó una plaza la plaza de Pablo Picasso curioso al tirar la iglesia al año siguiente en 1978 se encontraron unos huesos humanos y que hicieron los que encontraron esos huesos los tiraron en un meandro de un río junto al resto de cascotes de la iglesia de la iglesia de Lachar que ya había sido completamente demolida y es entonces cuando tenemos que dar un salto en el tiempo ya al siglo XXI al año 2016 y aquí el protagonista es ya Rafael Aiyon protagonista in situ Rafael Aiyon se desplazó al lugar y allí encontró los huesos supuestamente del cuerpo de Federico García Lorca pero no se pudo hacer más con ellos ¿por qué? porque la ley de memoria histórica en su versión andaluza porque para el que no lo sepa en cada comunidad autónoma esta ley se aplica de manera distinta debido a las competencias autonómicas descentralizadas que tenemos en Andalucía repito sólo podía investigarse el origen de esos huesos por razón de familiaridad es decir Aiyon no pudo investigar esos huesos porque no tenía potestad legal para ello ni poder administrativo para poder investigarlos y ese poder administrativo sólo lo puede conceder la familia de Federico García Lorca Aiyon entregó los restos a la policía judicial y estos se lo entregaron a la guardia civil por ser restos de más de 5 años al ser restos de más de 5 años la guardia civil no pudo investigar sobre ellos y pasaron al seprona pero al ser muy antiguos el delito ya estaba prescrito y entonces los restos pasaron al instituto anatómico forense pero a día de hoy año 2022 todavía no se ha determinado si esos huesos pertenecen a Federico García Lorca porque por ley la familia del poeta la familia de Federico García Lorca la que queda hoy viva no autoriza hacer pruebas de ADN con los huesos por ello los huesos están todavía hoy en sede judicial ¿y por qué la familia de Federico García Lorca hoy no autoriza que se hagan pruebas de ADN para determinar que esos huesos pertenecieron al poeta que es de su familia? muchos se lo preguntarán ¿y qué papel juega en esto la fundación Federico García Lorca? presidida por Laura García Lorca de los Ríos sí descendiente tanto de la familia García Lorca como de la familia de Fernando de los Ríos el caso es que la fundación Federico García Lorca en gran medida vive de subvenciones públicas y de patronato privado es decir vive de generosas subvenciones dadas por instituciones muy poderosas y esas subvenciones se justifican sobre la base de que todavía no se han encontrado los restos del poeta sin embargo según Aillon los restos de Federico García Lorca sí fueron encontrados pero científicamente empíricamente a nivel forense todavía no se ha podido demostrar que son de él por tanto la responsabilidad de que no se sepa a día de hoy todavía que esos restos encontrados son del poeta Federico García Lorca reside sobre la familia de Federico García Lorca y sobre la fundación Federico García Lorca que la lleva la familia en gran medida por cierto la fundación Federico García Lorca mediante sucesivas resoluciones judiciales ha conseguido que la obra de Lorca no quede liberada de derechos de autor lo cual permitiría que cualquier editorial pudiera publicar su obra supuestamente los derechos de autor prescriben 75 años después de la muerte del sujeto autor en cuestión pues bien la fundación Federico García Lorca fue atrasando esto para primero no es la muerte sino es el acta de defunción segundo no es el acta de defunción es el acta de la publicación primera de la obra etcétera etcétera es decir la familia García Lorca y la fundación Federico García Lorca ha hecho de Lorca y ha hecho del hecho de que supuestamente no se haya encontrado su cuerpo un gran negocio porque claro si se demostrara empíricamente que los restos encontrados por Aillón son los de Federico García Lorca el chollo de la subvención de la fundación Federico García Lorca que se justifica en gran medida porque hay que buscar los huesos de Lorca ya se acabaría este vídeo ha servido para exponer mediante un caso tremendamente conocido como es el del poeta Federico García Lorca cómo funciona en España la llamada ley de memoria histórica impulsada por el PSOE que supuestamente es una ley para reparar los crímenes del franquismo también este vídeo sirve para mostrar cómo funcionan las subvenciones en España que sólo sirven para mantener que sólo sirven para mantener a gente de pelaje muy discutible sobre diversas oscuridades historiográficas y biográficas de algunas personas y también este vídeo ha servido para tratar de mostrar sobre todo las tragedias políticas e históricas que se mantienen a día de hoy no sobre fondos totalmente blancos o negros sino sobre fondos con muy diversos claroscuros si te ha gustado el vídeo por favor dale pulgar arriba suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares amigos y allegados gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal que cada vez son más y por supuesto gracias a los que apoyan económicamente mi canal tanto la gente de paypal como los patrocinadores de patreons griegos romanos e hispanos sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible sin más me despido un saludo a todos y hasta la próxima de patrocinadores de patrocinadores para Samo y hasta la próxima de patrocinadores